Lo que sucedió con Vicky Dávila es la advertencia que aquí quien se atreva a confrontar a Petro será perseguido y silenciado. Hagamos la marcha más grande de la historia, esto depende de todos. Si vas a asistir, replica este mensaje y súmate a hashtag todosalacalle20j. Urgente mensaje, Jaime Arizabaleta. Lo que sucedió con Vicky Dávila es la advertencia y la cuota inicial de lo que va a pasar con quien se atreva a confrontar a Petro será perseguido y silenciado. Y entre otras cosas, te quiero decir, Vicky, que te queremos, te admiramos, estamos contigo y eres lo más grande que tiene este país. ¿Acaso eso no es lo que hacía Chávez? Para que vean que quienes decíamos que Colombia iba a terminar como Venezuela, nunca nos equivocamos. Petro no es un líder convencional de la izquierda latinoamericana, como lo fue Pepe Mujica o como lo es, así no me guste, Boric. Petro en cambio es un tirano, como lo es Daniel Ortega, Nicolás Maduro y como lo fue Chávez. Y esto, señores y señoras, no es que van a acabar a Colombia, ya la están acabando. Un país que trata mejor al ELN que a sus ciudadanos es un país que no tiene futuro. Nosotros ya tocamos fondo, ¿qué más tiene que pasar para que nos vayamos todos a las calles? Nos vemos el 20 de junio en las calles de Colombia. Seremos millones.